Una sorpresa, fue Jupiter King en el medio, a lo mejor estaban esperando un Rubén en el medio para que tuviésemos con certeza esos partidos entre Jupiter y Rubén en la misma instancia, no sé qué decirte, pero bueno, vienen sorpresas, no en el roster, sino en el orden de parte de ambos equipos. Claro, totalmente, sí, porque el roster no cambió ninguno de los dos, ni así ni jugó, ni Ben y jugó. Bueno, también hay que poner las cosas claras, muy bien de parte de ambos equipos, TNT no tuvo una buena actuación las últimas dos veces que lo hemos visto, y lo ponen de primero, y lo mismo, sabemos, esa partida, hay que decirlo como es, Manu, un poco difícil, que para Kuchi la partida anterior, ¿te acuerdas? Con el lado del gigante noble, y TNT vuelve a confiar en él y lo pone primero, y ojo, que se viene un cementerio aquí rápidamente, que puede hacer bastante daño, la defensa está malísima, acá mira el castigo que le hace, Dios, comienzo perfecto para Kuchi, ¿querían un Kuchi que se levantara? Pues aquí lo tiene, torre, torre en un solo punch, y la vacunada de una, sin anestesia como digo yo. Uy, los puertos reales pueden hacer bastante daño, sí, pero tumban la tierra, en la torre, si la tumban fue un empate, básicamente. ¿Por el terremoto? No, pero igual un empate nada, mira el elixir y todas las tropas que tienen en el campo, Kuchi. No, Kuchi lo que tiene que hacer ahora es absorber el daño de esa mosquetera, que lo absorba, la torre del rey, no importa. ¿Por qué? Porque al final del día, si hace un torre por torre, puede terminar sacándola adelante, tenente. Igual el push es fenomenal de parte de Kuchi, muy bien jugado de parte de todos los exigios. Es que para mí lo defendió más el TNT, era cantado que se venía al cementerio, ¿no? Claro, no, pero... Es un vaso súper conocido, ya lo juguemos 200 veces en la FRL. Lo que pasa es que más que cantado es que Kuchi se percata del error, o sea, el mal posicionamiento del mago eléctrico, ya sabía que no iba a quedarle casi nada para poder defender ese megasbirro, y Kuchi se aprovecha, así que también... Es que yo me refería al error por los reclutas. Desde atrás de torre era obvio que te iba a conectar el caballero, de ahí venía. De ahí venía, pero lo terrible fue no hacer nada en contra del megasbirro, eso para mí fue lo brutal. Igual esto no está... Sí, eso lo vendría a decir, hermano. Eso lo vendría a decir, sí, o sea... Ojo que esto no está todo dicho. Yo no la digo todavía para Kuchi, ¿eh? No, 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 ya con un solo terremoto esto se empata por allá. La presión está bastante fuerte, pero a la larga, no sé, yo digo que Kuchi la debería ganar. Muy buena la defensa, esta vez sí. ¿Qué la puede ganar, hermano? Ah, viene ahí a despreocupación. Muy bien. Eso es lo que me da. Muy bien la defensa de parte de TNT, hace su trabajo, va a tirar el terremoto. Y ahí se viene, nos va a sacar valor. Terremoto por ahí, no. Tira el terremoto, se le va a comer el terremoto fuerte. Es que esto es por lo que te decía que Kuchi usa tanto de Kuchi. Porque ahora los reclutas van a hacer una defensa muy sólida para los cementerios. ¿No te parece? Claro, ya todo realmente combinado con... Incluso aunque tanquee en el medio, por eso, aunque tanquee en el medio, aunque cubre... Porque Kuchi la jugó muy bien ahí, tanquee en el medio y curó. Oh, y ahora sí, me encantaron. Me encantaron las dobles curaciones. Oh, no, la curación de Kuchi fue mejor, ya que se le va para el otro lado, allá. Y espérate que aquí es donde se le complica. Estoy contigo, malo. El mazo de TNT, yo creo que en el x2, va a estar más efectivo. Y ya se está plantando ahí para defender. Firmaturamente, de última tiene un forzudo. Pero me gusta mucho lo que está en el Kuchi. No está jugando mal, nada mal. Para nada. Está haciendo tu trabajo. Viene el paquetazo real para tratar de eliminar a esta moncletera. Ahí curan el pescador. No le funciona la curación a TNT y se sigue complicando. Reclutas reales desde atrás. Ya Kuchi debería empezar a hacer el Sim City. Otra choza cuando puedas, Kuchi, que ya la deberías tener en rotación. No la quiere bajar. Aquí empiezan a pescar. Le viene con un cementerio rápidamente. Mira qué lindo la jugada. Ambos sabían lo que se veía de uno contra el otro. Un paquete para evitar el daño. Y aquí muy bien jugado de parte de ambos. Me gusta de parte de ambos lo que están haciendo. Puercos reales. Ya tenemos la choza. Muy buena la defensa. Terremoto para sacar valor. Me empezó a lanzar. Ay, 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 Kuchi. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ahí le vuelve a sacar valor tremendamente al terremoto. Y Manu, lo habíamos dicho. Que este mazo se ponía mucho mejor para TNT en el doble elixir. En el triple, ¿no? Porque ahora va a tener muchas más herramientas. Le va a volver a poner los reclutas. Ojo, los reclutas los puso adelantados. Se equivocó. Se equivocó. Se equivocó. Acá pude levantar la Kuchi. Los reclutas tenían que ser defensivos. Creo que aquí es donde se equivoca. La pudo haber botado. El daño es suficiente. Le viene aquí con el barril de Bárbaro. Ahí no se equivoca nada. Manu, Gigi, well play. Bueno, TNT consigue levantar una partida que había comenzado bien para Kuchi. De todos modos, me gustaba más para TNT. Kuchi hizo un muy buen ataque. Consiguió una torre.